¿Te has imaginado alguna vez nuestro mundo si no existieran los mapas? Creo que, aunque como seres humanos somos especialistas en adaptarnos, la vida sería muy complicada. La civilización experimentaría una serie de cambios significativos en la forma en que interactuamos con el mundo y en cómo nos organizamos en él. El comercio internacional y el intercambio de bienes, por ejemplo, serían más complicados, ya que las rutas y las distancias precisas serían difíciles de determinar sin mapas detallados y la planificación de ciudades y territorios serían más desafiantes. Sin mapas precisos, sería difícil trazar carreteras, calles, sistemas de transporte y distribución de recursos de manera eficiente. La vida sin mapas podría ser un caos. Ahora, nos volvimos especialistas en crear mapas que nos guíen en un territorio. Pero poco se nos enseñó sobre un mapa que nos guíe en el territorio de la vida. ¿A cuántos no les gustaría vivir con una guía para vivir la vida de forma correcta? ¿Sin perderse? ¿Sin incertidumbre y sin miedos? ¿Una guía con puntos claves para conseguir lo que quieres? Los principios estoicos son un mapa para vivir la vida, y hoy queremos hablarte de ellos. Representan un enfoque filosófico profundo y pragmático para navegar la complejidad de la vida. Su importancia radica en proporcionar una guía sólida para la toma de decisiones éticas y sabias, fomentando la autodisciplina y la autorregulación. Provienen de la filosofía estoica, una escuela de pensamiento fundada por Zenón de Sitio, alrededor de 301 a.C. en Atenas, Grecia. Fue posteriormente desarrollada por otros filósofos prominentes, incluidos Epicteto, Seneca y Marco Aurelio, entre otros. Estos filósofos refinaron y expandieron las ideas originales de Zenón, dando lugar a un cuerpo de conocimiento que abarcaba una amplia gama de temas relacionados con la ética, la moral y la forma de vivir. James Stockdale fue un almirante de la Marina de Estados Unidos y piloto de combate durante la Guerra de Vietnam. Su avión fue derribado en 1965 y fue capturado y retenido como prisionero de guerra en el notorio campamento de prisioneros de guerra de Hanoi, Hilton, durante más de siete años. Durante su cautiverio, Stockdale recurrió a los principios estoicos para enfrentar las dificultades extremas. Aplicó la filosofía estoica de aceptar lo que no podía cambiar y centrarse en su propia conducta y actitudes. A pesar de las torturas y el aislamiento, mantuvo una actitud de dignidad y resiliencia, inspirando a sus compañeros prisioneros y demostrando una fuerza de carácter excepcional. Su famosa frase, mantuve la fe en que saldríamos eventualmente y volví a casa, refleja su enfoque estoico de afrontar la adversidad con valentía y esperanza. Su historia se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo la filosofía estoica puede ayudar a las personas a enfrentar situaciones extremas y mantener la resiliencia mental y emocional. La fortaleza de carácter de Stockdale y su capacidad para aplicar los principios estoicos en un entorno tan desafiante han dejado una marca indeleble en la historia y continúan inspirando a muchas personas en la actualidad. James Stockdale usó uno de los principios estoicos como aceptar lo que no podía cambiar y centrarse en su propia conducta y actitudes, llevándolo a ver su experiencia en cautiverio como una oportunidad y no como el fin de su vida. ¿Qué otros principios estoicos existen? El estoicismo, además de enseñar el arte de abrazar lo que puedes controlar, dejando ir con gracia lo que está fuera de tu dominio, y en lugar de ser esclavo de las pasiones fugaces, convirtiéndote en el soberano de tus emociones, el capitán de tu propia alma, te instan a descubrir la belleza de la autodisciplina, la alegría de vivir con moderación y la paz que acompaña a una mente liberada de la esclavitud, de los placeres efímeros. Te invitan a danzar en sintonía con la naturaleza, reconociendo que eres una parte intrincada de la vasta sinfonía del cosmos. Encontramos principios como la tranquilidad que se convierten en tu compañera constante, ya que te vuelves un observador sereno de los acontecimientos, en lugar de un esclavo ansioso de los resultados. La filosofía estoica te prepara para enfrentar las tormentas de la vida con valentía, abrazando las dificultades como oportunidades de crecimiento y transformación. Cada desafío se convierte en una piedra angular para construir tu carácter, y cada prueba te brinda la oportunidad de florecer en una nueva versión más elevada de ti mismo. Los principios estoicos te guían hacia una realización profunda y auténtica, te conectan con el flujo universal de la existencia, y te elevan hacia una vida vivida con propósito y significado. En este viaje de autodescubrimiento, te conviertes en un arquitecto de tu destino, tallando tu camino hacia la virtud, la serenidad y la plenitud. ¿Cómo deberías aplicar estos principios? 1. Distinguir entre lo que puede y no puede ser controlado. Practica el discernimiento entre lo que está en tu control y lo que no lo está. Enfoca tus energías en tus pensamientos, acciones y actitudes, y acepta con serenidad las circunstancias externas que no puedas cambiar. 2. Aceptación de la realidad. Enfrenta las situaciones tal como son, sin resistirte ni negar la realidad. Cultiva la aceptación y adapta tu enfoque para encontrar soluciones constructivas en lugar de quejarte. 3. Autodisciplina y autocontrol. Establece hábitos diarios que fomenten la autodisciplina, como la meditación, la reflexión y la planificación. Practica el autocontrol al resistir impulsos innecesarios y tomar decisiones conscientes. 4. Indiferencia hacia los placeres materiales. Busca satisfacción en la virtud y en experiencias significativas, en lugar de depender emocionalmente de posesiones materiales. Practica la gratitud por lo que tienes. 5. Resiliencia en la adversidad. Afronta los desafíos con calma y resiliencia. Ve las dificultades como oportunidades para crecer y mejorar, en lugar de permitir que te desanimen. 6. Memento Mori. Recuerda que morirás. Reflexiona sobre la impermanencia de la vida para apreciar el momento presente. Esto puede ayudarte a priorizar lo que es realmente importante y a tomar decisiones con más sabiduría. 7. Búsqueda de la sabiduría. Lee libros y reflexiona sobre tus acciones y decisiones buscando siempre aprender y mejorar. 8. Practicar la gratitud. Dedica tiempo a reconocer las cosas por las que estás agradecido. Esto puede aumentar tu aprecio por la vida y ayudarte a mantener una perspectiva positiva. 9. Autorreflexión diaria. Tómate tiempo cada día para reflexionar sobre tus acciones, emociones y decisiones. Evalúa si estás viviendo de acuerdo con los principios estoicos y ajusta tu enfoque según sea necesario. 10. Empatía y compasión. Practica la empatía hacia los demás y cultiva la compasión. Reconoce que todos se enfrentan desafíos y dificultades, lo que puede ayudarte a ser más comprensivo y solidario. 11. Vivir en el presente. Concentra tu atención en el presente en lugar de preocuparte por el pasado o el futuro. Disfruta plenamente de las experiencias y relaciones que tienes en este momento. Si una persona aplica los principios estoicos en su vida y en sus metas, experimentaría una transformación profunda en su enfoque, actitudes y resultados. Aquí hay algunas formas en las que aplicar los principios estoicos puede impactar positivamente la vida y las metas de alguien. Los principios estoicos ayudan a una persona a definir metas realistas y significativas. Al enfocarse en lo que está dentro de su control y aceptar lo que no lo está, puede establecer objetivos que sean alcanzables y alineados con sus valores. Le ayudará a desarrollar resiliencia ante los obstáculos y contratiempos. En lugar de desanimarse, la persona se enfrenta a los desafíos con una actitud valiente y adaptativa, viéndolos como oportunidades para crecer y aprender. Aplicando la autodisciplina y la persistencia en la búsqueda de metas, la persona aprende a controlar sus deseos momentáneos y a mantener el compromiso a largo plazo. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, aplicar los principios estoicos ayuda a gestionar las emociones y reacciones ante el éxito y el fracaso. La persona no se deja llevar por la euforia excesiva, ni se desanima por los contratiempos, manteniendo una actitud equilibrada y serena. Al practicar la indiferencia hacia los placeres materiales y reconocer la impermanencia de la vida, la persona se enfoca en metas que tienen un valor duradero y significativo. En lugar de buscar gratificaciones efímeras. Y por último, los principios estoicos guiarán a la persona en la toma de decisiones racionales y éticas en busca de sus metas, evaluando las opciones desde una perspectiva de virtud y sabiduría. Aplicar los principios estoicos en la vida y en las metas promueve una mentalidad resiliente, centrada y ética. Ayuda a la persona a definir objetivos realistas, superar desafíos con determinación y encontrar un mayor sentido de propósito en sus logros. La filosofía estoica ofrece una guía valiosa para vivir una vida significativa y exitosa, mientras mantiene la serenidad interior y la autenticidad. ¿Aprenderías estos principios y los aplicarías a tu vida? Si te ha gustado el video, compártelo con otras personas en tu WhatsApp o la red social de tu gusto. Suscríbete si aún no lo haces, comenta si esto tiene sentido para ti y nos vemos en una próxima. Mentor Talks